Nos vamos a otro punto, nos vamos nuevamente con Armando Gutiérrez, él se encuentra en la zona de El Milagro, él se encuentra en la zona de El Milagro. Cortemos el audio interno de Jonathan, por favor, gracias. Cortemos el audio interno de Jonathan, muchas gracias, ya lo despedí, muchas gracias. Vámonos ahora con Armando Gutiérrez, vamos con Armando Gutiérrez, él está en la zona de El Milagro, en otro sector de Trujillo, en el distrito de La Esperanza, límite con el distrito de Huanchaco. Armando, cuéntanos, ¿cuál es la condición de los vecinos, de los pobladores? Adelante. Amigos de Sol TV, continuamos en el badén del centro poblado El Milagro, aquí en Trujillo, constatando los daños, digo, de las precipitaciones que han provocado que las aguas de La Quebrada, El León, discurran por esta zona y generen también afectaciones. En cuanto al tránsito vehicular y también la infraestructura de algunas viviendas que se encuentran cerca a este badén. A esta hora de la mañana, esta es la situación que genera, sin duda, alguna preocupación. Ya estamos ya con el presidente del comité multisectorial de esta zona, que tiene realmente un gran pedido para las autoridades, en vista de que este punto está casi, casi colapsado. Bueno, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Sol TV, estamos en vivo. ¿Está preocupante la situación en esta zona del Milagro? Realmente muy lamentable. Tenemos que expresar como población nuestra indignación, nuestra tristeza, y a veces nuestra cólera también, porque han pasado seis años desde que los desastres inundaron Trujillo y gran parte de este sector, y sin embargo, las autoridades no han hecho mucho. Los trabajos de reconstrucción con cambios que han empezado prácticamente no han llegado ni al 10%, y en esto nos ha sorprendido la bajada de las aguas por este cauce. Queremos expresar que siendo ya más de las ocho de la mañana, ninguna autoridad se ha acercado, ni municipal, ni la autoridad provincial, ni la autoridad regional. Lo que nosotros estamos necesitando en este momento es con absoluta urgencia el tema de la maquinaria para hacer la limpieza, como usted puede ver, de este cauce. Desde la parte superior, donde las autoridades lo han abandonado, ¿por qué? Han permitido los desmontes, han permitido la maleza, han permitido la basura, y no han tenido ningún control, ninguna supervisión en este trabajo de la limpieza del cauce que se hizo en el año 2018. Correcto. Bueno, y toda la basura, los escombros, han terminado a parar en estos espacios, ¿no? Todavía hay gente que vive cerca a este evadín, cuando, dentro de lo que podemos llamar prevención, esto debió haberse evitado, ¿no? No solamente debió haberse evitado el hecho de que los vecinos construyan al lado. Lamentablemente, aquí están involucradas las propias autoridades municipales, que en su momento reconocieron a los vecinos que están en el mismo cauce, y aledaños inmediatamente al cauce, como usted puede ver allá, como las aguas han carcomido toda una vivienda ahí, y lo han falseado, y en pocas horas seguramente se va a caer a ambos lados del cauce. Porque las autoridades no han tenido previsto ninguno de estos trabajos, ni siquiera de descolmatación, para ayudar a las aguas a que discurran normalmente por su cauce. Es lamentable lo que nosotros estamos viviendo, hay aproximadamente 50 casas que han colapsado en todo este, diríamos, en todo este tránsito de las aguas. 50 viviendas que han colapsado en el sector del Milagro, sector 7, sector Virgen del Socorro, sector Sol Naciente, hacia abajo. Correcto. Bueno, a esta hora de la mañana ya la fuerza del agua ha disminuido, todavía sigue discurriendo por este cauce de quebrada en León, pero durante la noche y la madrugada esto había quedado prácticamente interrumpido. Las aguas han llegado prácticamente a colmar toda la altura, los 3 metros de altura, para que se hagan una idea, 3 metros de altura, el agua, y 50 metros de ancho ha estado en esta parte. No se ha permitido el pase ni a un lado ni al otro. Lamentablemente, algunos vecinos en su intento de cruzar, uno de ellos, una señora perdió la vida, y otras personas fueron rescatadas, porque ni siquiera las autoridades advirtieron en esa hora el peligro que podría ocasionar. Correcto. Entonces, ¿tienen mayores características de la persona fallecida, el lugar? Es una señora, es una señora que está todavía tendido su cuerpo a unas cuadras de este lugar, no hay levantamiento de ese cuerpo todavía, así que hacemos un llamado para que las autoridades se dirijan, para que puedan ver este cuerpo de nuestra vecina. Fuerte llamado de atención a las autoridades, muchísimas gracias. Su nombre me repite... Elías Alcántara, vicepresidente del Comité Multisectorial. Correcto. Muchas gracias al señor Elías Alcántara. Y vemos cómo en estos instantes, la población indignada también observa prácticamente la situación. Vean ustedes... Vean ustedes cómo algunos vehículos de transporte interprovincial, aquellos que van a Sescope, aquellos que van a Gran Chimú, por ejemplo, como este vehículo que va a Cascas, repleto de pasajeros, va a intentar pasar por este badén. Vean la gente parada, en la necesidad de regresar a sus hogares, y está siendo prácticamente una de las vías únicas para poder cruzar. Hace el intento para pasar por este badén. Amigos de Sol TV, vamos a continuar recorriendo los diferentes sectores. Ya se habla de una persona fallecida. Vamos a intentar llegar a la zona para poder constatar esta información que lamentan sin duda alguna todos los vecinos del centro poblado. Perfecto, muchísimas gracias Armando por este reporte. Esta es la condición en que ha quedado la ciudad detrujida en otra zona, en que vendría a ser el sector del Milagro.